¿Cómo voy a olvidarme? ¿De dónde tú me sacaste? Yo sin ti no era nadie Hasta que tú me encontraste En esa condición de tristeza y dolor Perdido y sin amor yo me hallaba Sin la ayuda de Dios Y sin consolación Entre penas y llanto yo estaba Tan solo Dios con su gracia Me brindo la esperanza Que mi alma me lava Juro todas las heridas Hoy ya no tengo duda Que con Cristo me basta Que no todo lo va a ser Hoy yo estoy convencido Que con Cristo me basta A ti Jesús Por ser el todo en mi vida Sea la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Hoy me encuentro enamorado Hoy me encuentro enamorado De Dios que cambió mi vida Solo Él me dio su mano Sin engaño Sin engaño y sin mentiras En esa condición de tristeza y dolor Perdido y sin amor yo me hallaba Sin la ayuda de Dios Sin la ayuda de Dios Sin consolación Entre penas y llanto yo estaba Tan solo Dios con su gracia Me brindo la esperanza Que mi alma de Dios Que mi alma me lava Que mi alma me lava Y ya está Como un bebé 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 Gracias por ver el video.